muy buena gente bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo episodio de anabajazos en contra todos la verdad que las últimas partidas nos ha ido bastante bien hemos conseguido bastante buenos puestos los dejaré en la descripción seguramente los links de los especiales si no tengo una lista de producciones que la podéis ver vale he cambiado un par de cositas aquí en esta partidita porque como gente troya hay bastantes sitios por donde escabullirse metiéndose por casas y todo eso así que he puesto aquí me voy a ir para el colegio ala ala ya hay un campeón de hay mierda por el cabrón vamos vamos ala 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 esto ya no puede ser Es que bueno Como la he estado El nuevo comienzo 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 Que no lo mato Vamos Toma Vamos Uy, este no Vamos primero Muchas gracias A la a la a la Ok A la 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, perdiendo Un enemigo encima Vamos No sé, no hay nadie Ahí tiene Bueno señores, he quedado 3º Pero bueno, el Goyan y el Otro son más camperos en las putas esquinas Pero bueno, por lo menos hemos quedado positivos Ya sabéis, like, favoritos y suscribiros para más Adiós